Hemos venido para darte la gloria a ti Señor Con nuestro canto celebramos Hemos venido a dar la gloria a Dios Con nuestro canto celebramos, su amor nos liberó Alzar a Jesucristo, rever el mundo así La gloria de su reino, mostrada en ti y en mí Que las tribus y naciones, canten en sus lenguas tu canción Oh sí, aleluya, canten aleluya Únelos a todos en tu amor Oh, cantamos juntos Ale, 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 ale Alzar a Jesucristo, rever el mundo así Alzar a Jesucristo, que vea el mundo así La gloria de su reino, mostraba en ti y en mí Que todo el mundo oiga, magnifica tu nombre a una voz Solo tú eres digno, solo tú eres digno Conclamo hoy tu gloria en mi canción Halle, 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 hall ¡Ojalá valer! ¡Ojalá valer! ¡Exálzate! En las tribus y naciones Canten en sus lenguas tu canción Canten aleluya Canten aleluya Mírenos a todos en tu amor Cantamos aleluya ¡Ala, la, 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 la. ¡Ala, la, 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 la Aleluya.